Hola, mi nombre es Edgar Ábalos y esto es mi video para mi final, mi examen final y este es para la lección número 15. Voy a hablar del video Flash Cultura donde habla de lugares en donde personas en Madrid pueden quitarse el estrés y relajar. Y uno de esos lugares que el video mencionó era el Parque de Retiro en donde muchas personas van a hacer ejercicio o trotar o también van a ir a tomarse una siesta. Y tiene muchos lugares para sentarse, Campo Grande y otras actividades que se puede hacer allí que son relajantes. No te tienes que preocupar del trabajo y eso. Puedes ir a la lección. Y el video también habló de un lugar que se llama Medina Nayarit, que es como un baño arábico, baño público arábico. En donde vas a ir a bañarte, es como charcos de agua, hay charcos de agua caliente y de agua fría. También hay cuartos de vapor como saunas, hay un tetería, creo que así se llama, donde puedes ir a tomar varios tés y comer muchos pasteles y comidas arábicas de esa parte del mundo. Y ahí es muy relajante, obvio, porque tiene aguas en donde puedes estar allí, muy relajado. Y tiene la temperatura cualquiera que necesitas, fría o caliente. Y también tiene el área en donde puedes comer, que imagino que la comida es muy buena aquí y las variedades de tés, yo creo que hay muchos. Y sería bueno para ir. Para la segunda parte de este video, voy a hablar de un lugar aquí local en donde vivo, donde gente puede ir a quitarse el estrés y relajarse. Y ese lugar es Carpenter's Park. Está aquí en Carpenter'sville por Maple Avenue. Y está alrededor de casas y hay escuelas cerca de allí también. Y también está cerquita, es una caminada del río Fox. Aquí, como pueden ver, hay una foto de Carpenter's Park. Y como pueden ver, es muy amplia y muy grande. Tiene muchas cosas para hacer allí. Como pueden ver, hay un camino y esto, este foto no enseña todo el parque, pero está por alrededor de todo el parque. Y allí puedes ir trotando o caminar tu perro. Y imagino que eso sería muy relajante. Yo no tengo perro ni voy a trotar allí, pero me imagino que es muy relajante. También, como pueden ver, allí por abajo hay un parque para niños. Donde pueden ir por el tobogán o jugar en los columpios. También hay un lugar en donde jugar basquetbol. Entonces, tienen diferentes actividades para gente de diferentes edades. Sabes, cosas fáciles como caminar o jugando basquetbol. Y también hay mucho, mucho espacio para que te puedes ir allí para tomarte una siesta o hacer un picnic con amigos. También hay lugares en donde te puedes sentar, en una mesa. Y hay muchos lugares aquí en donde te puedes relajar. Y por tener tanto espacio, también hay diferentes eventos que pasan aquí. Y como puedes ver, puedes tener una ceremonia allí en el parque. Tienen cosas para veteranos. Y aquí es una ceremonia patriótica, yo creo, para honrar a los veteranos durante su día. También tienen diferentes festivales que pueden ver aquí. Era el 16 de septiembre y era para celebrar el Día de Independencia de México. Entonces, como tienen todo ese espacio, pueden hacer festivales y también tienen un escenario chiquito en donde pueden ir a cantar y tener música. Y aquí, como puedes ver, hay un arco con el nombre del parque, Carpentier Park. Y yo aquí diría que sí ha habido mucha gente ido para relajarse y tomarse un día afuera, en el sol o cualquier día. Hay muchas actividades para hacer allí. Y pues eso es todo. Espero que este video ha sido bueno. Muchas gracias.